¡Suscríbete! Un universo, es decir, tú haces Lo que te da la gola, o sea, digamos de que eres como Dios, y entonces pues hay un planeta Y entonces pues se crea un planeta aleatoriamente Por supuesto, tal, etc y demás, y tú vas decidiendo Un poco como va evolucionando la gente Van a crear en ti, no van a creer, etc Tal, etc, y es un juego pues que He dicho, quiero probarlo, o sea, me gusta El concepto de, primero, yo puedo Decidir el destino De esas personas, o sea, tú tienes en tus manos Como venía ahí, el poder ¿Y tú qué es lo que harías? Tú les dirías, bueno Pues esta persona pues quiero que sí, o esto que no Tal, etc, o sea, hacer el bien, hacer el mal Tal, etc, y digo, me gusta la idea O sea, sinceramente, me gusta Mucho la idea, ¿se me ha quedado esto Pillado o cómo va esto? No, no se me ha quedado pillado, no, perdona, perdona Es que he estado ahí mirando un poco, digo, ¿esto se ha pillado? ¿O qué es lo que está ocurriendo Aquí? No, no lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo Pero bueno, yo voy a intentar pues que Si os gusta mucho lo que es Este vídeo, o este tipo de juego, yo lo voy a subir Bueno, creado por Wake up, creator This is the beginning of your story It starts with nothing Nothing but an infinite void However, you With a single touch Me pulsa una tecla sin querer, bueno Pues a ver, ¿en qué que no lo estoy diciendo? O sea, imagínate que tú tienes el poder Bueno, con el botón derecho podemos ver Todo lo que son nuestros planetas Mira, ahí tenemos, ¿eso es la luna? Y vale, ¿dónde está el sistema solar? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está todo? A ver, bueno, y con este podemos ver Todo el planeta que tenemos O sea, que tenemos Oye, está bastante bien Mira, voy a poner la aldea aquí Fíjate lo que te digo Entonces, a ver, vamos a hacer una cosilla Antes de nada, voy a bajar un poquito la pantalla Solo voy a bajarlo un poquito la resolución A ver, voy a aplicarlo un poquito Ahí está perfecto Porque es que quiero verlo todo bien Ahí aplicado atrás Y ahora, venga, a ver Regresemos al juego Vamos a ver, primero Aquí lo que tengo que hacer es decir Pues mira, ¿dónde voy a poner la civilización? O sea, encuentra un lugar para colocar tu epicentro Tu civilización crecerá alrededor de este edificio Para una mayor población de supervivencia Busca un lugar cerca de principal recurso Que es agua, madera, piedra y alimento Para colocar el epicentro Deseada, usa tal Vale, pues entonces Espérate un momentito Espérate un momentito Chato, chato, chato Regresa un momento A ver ¿Esto qué es? Yo creo que esto es Bueno, con WSAD nos podemos mover Y mira ¡Hala, qué guapo, chaval! O sea, aquí hay piedra Aquí hay árbol Mira, aquí Torre de la Revolución ¿Estás seguro de colocar la Torre de la Revolución? Sí Vamos, definitivamente Mira ¡Oh! ¡Hala, qué guapo, chaval! Mirar, qué guapo ¿Eh, qué es eso? Un ciervo Herramientas prohibitivas Investigación Ah, bueno, vale, vale A ver, vamos a ver un poquito Vamos por partes, señora Vamos por partes A ver, primero ¿Qué es lo que está haciendo Lo que se... O qué nos está diciendo así un poquito? Bueno, pues para empezar Digamos que va a construir un poco sus ciudades Aquí, por ejemplo Va a haber Una zona residencial Muy bien O sea, ya de repente Cuando se crea el hombre Pues parece ser que Lo primero que hace es Tener un complejo de urbanismo Claro que sí Luego, también, ¿qué tenemos? Pues esto creo que son Piedra ¿Ves? Esto es piedra Esto es fruta Luego aquí tenemos, por ejemplo Pues aquí un bonito ciervo Aquí tenemos unos árboles Y luego tenemos una bonita Arboleda, por supuesto Y digamos de que estamos En el año cero ¿Vale? Año cero Digamos donde se hace todo Luego, ¿qué tenemos? Pues aquí es nuestro poder Luego tenemos lo que es Cantidad de nuggets Que creen ti Que es como, digamos La... La religión, por así decirlo Luego, veis Mira, aquí tenemos la comida Aquí tenemos lo que es Agua, por supuesto O sea, madera Piedra Tablones O ladrillos Hierbas No sé cómo será esto Luego aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Condiciones del planeta ¿Veis? O sea, también te va diciendo un poco Eh... Cómo es el planeta Si tiene bastante oxígeno Si tal, etcétera O lo que sea O sea, que digamos que es un poco Como que tú vas ahí eligiendo Luego, lo típico Los ciclos de noche y día Por supuesto Esto es lo de Haz sola en la alarma Hasta que te lo... Vale, o sea, en la alarma Lo típico de Oh, un desastre Y tal Y aquí tenemos lo que es nuestro Poderes ¿Qué puedo decir? Yo puedo decir Puedo desatar mi ira con fuego Un goteo Un golpe de motorito Un tornado Un vendaval O puedo decir Mira, voy a influiros con cómo Telequinesis Lanzar objetos O puedo hacer de que se enamoren Dos personas O lo que sea O proteger ¿Cómo? Pues... A ver cómo viene esto Cúpula protectora O también creación Que esto sería, por ejemplo Pues doy vida con Planeta O lo que sea Bueno, vamos a ir un poquito así Rapiditos Porque tampoco quiero aquí Aburridos Bueno, puedo hacer fotos Luego puedo hacer... ¿Dónde está el epicentro? El epicentro está ahí Puedo ver los nuggets Que son Adani O sea, Adahi Y Elu O sea, son hombre y mujer Lo típico O sea, a ver Fuerza 4 Fuerza 5 ¿Vale? Este nugget no tiene ningún tipo de educación Bueno, pues vamos bien A ver Si es saber Estamos en la prehistoria Entonces es un poco como A ver, tío O sea, a ver Y bueno, luego El panel de investigación Pues aquí tenemos todo O sea, descubrir el fuego La cocina Atalayas O sea, bueno, fíjate Podemos ir hasta avanzando Bueno, bueno, bueno O sea, el árbol geanológico Es, por ejemplo Próximamente Espacio aéreo O sea ¿Qué queréis que os diga? O sea, que es que podemos crear A ver, primero Hemos creado herramientas primitivas Vale, yo quiero que creen Primero El fuego Que les va a venir De perlas A ver, a ver Hasta una De mantener vivos A tus nuggets Vale Pues vamos a crear Un molino de agua Pozo excavado Los pozos proporcionan El agua Vale, el pozo Me parece perfecto Y luego Cocina O pozo de cimentación A ver Mientras que el nombre Parece Haberlo pronunciado Una Que tenía Una Pues mira Ahora vamos a poner La cocina Y el pozo de cimentación ¿Vale? Como primeras Ideas A ver ¿Qué os parece? ¿No? Yo creo que si ¿No? ¿Esto qué es? Vale Salimos del panel De investigación Y bueno Vamos a darle Al play Ahí está Una cosilla Que voy a hacer Es que oigo al tío Pero no sé por qué En el juego Los subtítulos Mira, tengo los subtítulos Encendidos Pero no aparecen No sé por qué Es algo que me Me trae ahí Un poco de rabia A ver Que tenemos a Adagio Ah bueno Estos son los poderes Inspiracional Si también no hubieran Ser las especies Que inicialmente Pensaban que sus Shadows Estaban tratando De comer Vale A ver Eh, eh, eh Que ha caído Un árbol ahí ¿Qué ha pasado ahí? Ah, es la chica Ah, ah, ah Vale, vale, vale Ah, bueno Están recogiendo Madera Vale, vale, vale Bien, perfecto Fuego Hemos desarrollado el fuego Pues ya estamos En el año Uno Antes de Cristo O bueno Perdón, antes de Cristo Después Digo yo, ¿no? Creo que sí No sé Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un zorro Oh, una tortuga Ala, 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 ala ¿Pero qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Un lobo Vale Todavía no se puede hacer La domesticación Vale Bien Entonces Eh, han creado Lo que es el fuego Entonces aquí creo que tenemos Fruta Aquí tenemos piedra Fruta Diarrea Sangrante Joder Fruta Mambro Bueno Vale, vale, vale Aunque yo creo que A ver, tenemos Pues Bueno, si es que son Pocas personas A ver, tampoco ¿Y eso qué es? Ala, un mamut Lol Qué guapada, tío Pero ¿y esto? Pero ¿qué clase de juego Es este que no me han Que no me han invitado? ¿Y esto qué es? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando? ¿Va a llover? ¿Está lloviendo o algo? No, no, no entendía A ver Menú de construcción ¿Veis? Aquí luego tengo Pues por ejemplo Construir un epicentro Edad de piedra La historia va haciendo Cada día Sería una lástima Que si tus acciones Fueran olvidadas Vale, o sea Esto es un poco como un Museo No sé, no sé Es un poco raro Luego a ver ¿Qué más tenemos? Gestión de recursos ¿Ves? La edad de piedra Bomba de agua La bomba de agua Es una herramienta esencial Para llevar agua A tu civilización Vale Fue entretenido Ver a los nuggets Correr un lado a otro En el lago El epicentro Con agua en sus manos Pero estas cosas Vuelven tediosas Las bombas Solo se pueden colocar Junto a lagos De agua dulce O sea Sería por ejemplo Aquí De agua dulce Por ejemplo aquí A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera A ver, a ver Un momento ¿Lo puedo cancelar? Vale, sí Lo he cancelado Vale, vale A ver, vamos a ver Vamos a ver si tenemos Algún río No, no mucho La verdad Pero yo creo que Debería de ponerlo ahí Sinceramente O sea, a ver Si tenemos aquí Lo que es nuestra Nuestro epicentro Yo creo que lo debería De poner Pues justo Bueno, sí Venga, vamos a ponerlo Venga Aquí se lo vamos a poner Mira, se lo voy a poner Aquí cerquita Ahí Luego, ¿qué más tenemos? Hemos desbloqueado otra cosa Era un pozo Vale El pozo Vamos a ver El pozo Se lo voy a poner De tal forma A ver ¿Puedo girarlo? No, no puedo girarlo No Pues aquí Ahí se lo voy a poner El pozo Luego, ¿qué más tenemos? Hemos desarrollado algo más Archivo ¿Esto en serio existe? No sé Bueno, se lo voy a poner aquí Venga Se lo pongo aquí Lo del epicentro A ver qué tal es eso Oh, se ha creado una casa Mensaje Necesitan tu ayuda Vamos a ver No queremos sonar como si nos estuviéramos quejando Pero se nos está haciendo difícil hacer todo el trabajo con nosotros dos solos En alguna manera es para ir a esta civilización Quizás traer algunas manos extra Yo te ayudo, compañero Ah, o sea, tengo Oh, les tengo que enamorar a estos Luego Sinceramente, espero que haya una manera fácil de hacer esto Una que no implique meses de molestia y ansias extrañas Seguidas de horas de dolor insoportable Saudos cordiales Elu ¿Vale? Estoy en ello Pues nada A ver, ¿dónde están estos dos? Pues mira Con mis poderes De influencia Yo os voy a decir de que Tom ¿Cómo era esto? Eh No, 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 no A ver, a ver, a ver Primero Mis poderes, mis poderes Oh, mis poderes No, no quería esto, sinceramente A ver, mis poderes Influencia ¿Tú? No, tú Joder Madre mía, con los poderes no me funciona A ver Ay, 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 ay Mira Tú ¿Pero por qué no me deja, tío? A ver Ah, vale Tengo que darle al control Muy bien, Juanjo O sea, empiezas muy bien, eh A ver Tú Y tú Ahora, ya está El libro del amor Adán y Ilusión enamorado Su Fenty aún ha aumentado ¿Ves? O sea La fe Bueno, ya estamos en el año 3 O sea, ya en el año 3 Ya teníamos Lo que es un poco Esto del archivo O sea, que Perfecto Vamos muy bien Y se van a la casita A ver La cocina primitiva Y luego ya el pozo Vale Luego kit de herramientas Almacén de agua La pesca Uh, la pesca Eso me interesa Me interesa bastante A ver Luego aquí teníamos Lo que era el pozo Luego aquí teníamos Lo que era la bomba de agua Y esto era lo del archivo Vale A ver Se han enamorado Que bonito Ve a residencia La familia Adahis ¿Ves? Aquí tenemos a los dos ¿Qué pone? No moleste Oh Abrir interior de la cabaña No Vale, vale, vale No molestar No molestarles No molestarles Aunque Esto lo han creado un poco raro ¿No? ¿Qué está haciendo aquí Elu? Una parada rápida Antes de comenzar Llevando tres de piedra ¿Dónde va? Ah Lo va a poner aquí Ah Vale, vale, vale Vale, vale ¿No? Sí Lo va a poner aquí Vale Oh Oh Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta A ver Son dos ¿Y eso qué es? Ostras Un oso chaval Madre, madre, madre Bueno, estoy flipando con el juego Estoy flipando Más de lo que os podéis imaginar O sea, no tenéis ni idea Y ahí va Vale, vamos a dejarles tranquilos Vamos a dejarles tranquilos Vamos a dejarles tranquilos Que no quiero problemas Líder de Mother Planet Adagi Vale Está ahí No, no, no No molestar No molestar No molestar No molestar Vale Oh, cocina primitiva Vale Vamos a ver un poco El árbol de investigación Y voy a decir A ver, primero Vais a hacer utensilios A ver, ¿qué proporciona? Tiempo de cocción reducida En dos segundos Cocina primitiva Vale Vamos a desarrollar la pesca Vamos a desarrollar A ver, este kit de herramientas Que permite Fuerza incrementada Accesorios de nuggets Cabaña de ingenieros Molino de agua Almacén de agua Nada, no Requiere molino Molino Y requiere el almacén de agua Vale Entonces este Requiere fuego Vale Luego, este que depende Depende de cocina primitiva Luego, horno de leña Vale Luego, estudio del agua Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vale, vale, vale Pues vamos a dejarlo de momento así Vamos a dejarlo de momento así Vamos a dejarlo de momento así Vamos a dejarle ahí a los Pequeños Y oye, pues Oye, se ha quedado un bonito cielo Oye ¿Dónde estaba La luna? Pues había un meterito aquí, tío O sea, no me lo puedo de creer Oh, un pequeño bebé Nugget Oh, un pequeño bebé Oh, un pequeño bebé Oh No se han de conectar Pero, aún son mortales Después de todo Plus, se han de pronto Están de pronto Están de pronto Están de pronto Están de pronto Para tener una opinión Y hacer decisiones de vida Vamos a ver ¿Cómo se les gusta Entonces? ¿Eva? ¿No? No, no, no No, no Vamos a llamarle Stone Como estaba antes Espera, ¿Yese? ¿Yese quién es? Es fea, es pesa Es stick Este es macho Y esta es hembra Esta la voy a ver Es que le puedo cambiar los nombres O sea La fe ha entrado en un mundo Con un nuevo seguidor Nombre a los nuggers recién nacidos ¿Cómo los nombro? Muchas gracias Es una gran inspiración Nunca podríamos haber concebido Nombres amarillosos Stone y Stick 2 Se ajustan perfectamente ellos Llevaré estos nombres El resto de su vida Y los nuggers lo usarán Como referencia A las generaciones venideras Me gusta Somos muy afortunados De tener un Dios Que responda a nuestras oraciones Incluso cuando son tan insignificantes Como esta Me gusta, me gusta Vale, vale Bien, perfecto Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale, entonces ¿Ahora cuánto tenemos? Tenemos 3 personas Eso ya está bastante bien Y luego Voy a ver si puedo hacer Enamorar a estos dos A ver Voy a ejercer un poco de influencia ¿Qué es esto? Subidón de alegría A ti Y a ti Subidón de alegría Subidón de alegría Y ahora Voy a ver si estos dos Los puedo enamorar Tú A ver Tú 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 Ah, no ¿No puedo? ¿O qué pasa? El sol de alegría Es excelente Para el robo Un poco de robo Inferno Temperatura local Vale Vale, vale Vamos a acelerar un poquito esto Venga Ahí está Bien, 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 bien Pozo de cimentación No sé si servirá Pero bueno, a ver Aquí Era de piedra Esto ya lo tengo A ver, ¿dónde estaba esto? Pozo, pozo Pozo de cimentación No, aquí no está No No, no está Vaya Pues no Pues no está Vale, vale, vale Bien, perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a darle un poco de vidilla a esto Antes de que llegue el invierno Vale, vale, vale A ver Puedes mejorar edificios que tengan el estandarte Simplemente Haz clic en el edificio O sea, este ¿Cómo lo puedo mejorar? No, no puedo mejorar este ¡Oh! Es que puedo ver Vamos a ver O sea, ¿desde cuándo en la prehistoria había televisión? No me lo creo, tío Cree que en el edificio se inició el botón de Mejora Vale, pero ¿cuál de ellos? Porque todavía no hay ninguno, ¿sabes? No sé, a ver No hay edificio todavía Solo está esta pequeña casa y ya está Pero es que no puedo mejorarlo Activar o desactivar edificio Bueno También ten en cuenta que los edificios mejorados por lo general requieren material refinado Seguro que él no lamenta haber bebido el lago en este momento Si esto no me gusta haciendo volteretas debido a una infección Bueno ¿Qué podemos hacerle? Ay, pobrecilla Mejoras de edificio A ver Tenemos que crear algo, a ver Cura a un nugget Vale Callejón rústico Estoy en ello, estoy en ello Protección Aquí Ya está Ahí, ahí, ahí Callejón rústico Claro que sí, hombre Yo os curo Yo os curo Tranquilos, hijos míos No os preocupéis Yo os voy a cuidar Ja, ja A ver, ¿cuánto le queda este edificio? Ah Bueno, va un poco lento Pero algo es algo ¿Y está lloviendo? ¿O es cosa mía? Luz divina Ah, vale, 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 vale Ya está, está lloviendo, está lloviendo Esto es agua, hombre ¿Esto qué es? Vale, tengo más poderes Vamos a ver ¿Qué podemos crear? Yo voy a crearles La, bueno, la pesca Vamos a crear primero El aceite Como un elemento más Y a No sé No sé Es que son cosillas Pero bueno Yo creo que lo vamos dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y nada Pues vamos a ver cómo evolucionan nuestras civilizaciones Así que comentad Suscribíos Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que nos vemos, gente Derpy también va a supervisar esto Así que nos vemos, gente Adiós